Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo va el audio? Parece un poco bajo. A ver, por favor, el audio, me confirman. Muy alto, muy bajo. ¿Cómo va? A ver, ¿el audio está correcto? Sí, está correcto. Ya, bien. Entonces, ahora vamos a verificar nuestra pizarra virtual. A ver, en cuanto a nuestra pizarra, ¿cómo va? A ver, ¿qué se puede visualizar? Ya, a ver, a ver, ¿qué se visualiza, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? A ver, ¿qué se visualiza en sus pantallas? Hola, chicos. Hola, chicos. El frontis de la UNCP. Ya, ¿qué se está visualizando? El frontis de la universidad. Ya, es una imagen del frontis de la universidad, ¿no? Ahí tienes que llegar, ¿no? Ya. En este CEPRE, es tu CEPRE, ya tienes que ingresar, ¿no? Tienes que ingresar a esta casa de estudios. Ya bien, vamos aquí. Ya, a ver, ¿ahora qué se visualiza? Ya. La práctica de la semana 12, profesor. Ya, ok, muy bien. Y a propósito de la práctica, nos toca el tema funciones parte 2, ¿ya? Y también, a propósito de esta práctica, jóvenes, ¿ya tienen la práctica en sus pantallas, en su laptop, no? Lo tienen o lo han impreso. ¿Ya lo tienen la práctica? ¿Ya lo tienen la práctica? ¿Ya lo tienen la práctica? Sí, profesor. Ya, a ver, a ver, a ver, espero, espero, a ver, a ver, ya. La primera pregunta, a ver, ¿coincide o no coincide con tu práctica? Sí. A ver, a ver, ¿es o no es? Sí. Ya, a ver, ¿sí es la práctica? Sí, profesor. Ya, saben, esta partecita estoy corroborando porque en un salón que me chocó la primera hora, resulta que le habían compartido una práctica de primera selección. Dice, estoy avanzando el problema, el uno, el dos, el tres. Y cuando estoy en el tres, recién me avisan, profesor, eso no es la práctica. Pero, ¿cómo que no es la práctica? Y verificamos y le habían compartido una práctica de primera selección, ¿no? De otro ciclo, ¿no? Por eso estaba queriendo verificar. Si es, ¿no? Si es, ¿no? Si es la práctica, ¿no? Ya. Bien. Bien. Esta primera pregunta trata sobre operaciones con funciones. Cuando decimos operaciones con funciones, nos estamos refiriendo a la suma, resta, multiplicación, división, potenciación de funciones. O sea, las operaciones básicas, ¿no? Pero con funciones. Ya. Ahora, ¿cómo se va a resolver este tipo de ejercicio? ¿No? Ya. Mira, vamos ya de frente a la, vamos de frente al desarrollo del ejercicio. Ya. Todas las operaciones se hacen en forma similar. Mira, como ejemplo, con este ejercicio que tenemos, como ejemplo, voy a realizar la suma, ¿ya? Voy a hacer la suma de las funciones. O sea, quiere decir, voy a hallar la función F más la función G, ¿ya? Tenga miedo. Tenga miedo. Tenga miedo al meche. Ya. 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 A ver. Todas las operaciones se realizan, se hacen con el mismo procedimiento, ¿ya? Como ejemplo, voy a hacer la suma de estas funciones, ¿ya? Voy a hacer la suma. Ya. Listo, ya. En forma práctica. Tengo pares ordenados, es lo más simple que existe. Mira. Para realizar la suma, solamente se puede hacer la suma cuando las primeras componentes son iguales. En este caso, fíjate, para la función F y para la función G, tienen la primera componente el 1. Es lo mismo. Solamente se puede realizar la suma en esos pares. Y entonces, como resultado, vamos a poner ya, estoy hallando la suma. Entonces, se pone, como primera componente, se pone el 1. ¿Y qué se va a poner en la segunda componente? Ya. De acuerdo a lo que te está pidiendo. Si me está pidiendo la suma, entonces, lo que vas a sumar es, lo único que vas a sumar es las segundas componentes. ¿Cuánto te sale 2 más 3? Sería 5. Entonces, tenemos como primer par ordenado, tendríamos el 1,5. Listo. Sigo revisando las primeras componentes. Ah, ya. Mira. Fíjate. En F empieza con 3. En la G también empieza con el 3. Solamente se puede hacer la suma en esos pares ordenados. Entonces, estaría escribiendo primera componente 3 y, como segunda componente, ¿qué voy a poner? De acuerdo a lo que me pide. Si me están pidiendo suma, entonces, vas a sumar las segundas componentes. Suma las segundas componentes. ¿Cuánto te sale? Me sale 9. ¿No? Ojo, estoy haciendo la suma. Estoy haciendo la suma. Ya. Ahora, reviso el siguiente par ordenado. Mira. ¿Qué sucede aquí? Empieza con el 2 y en la G empieza con el 5. Son diferentes. Si son diferentes, mira, la primera componente son diferentes, entonces, en esos pares ordenados no se puede hacer la suma. Eso se deja de lado. ¿Ya? Entonces, eso se deja de lado y, entonces, mi suma de funciones vendría a ser solamente hasta ahí. Ya está. Ahí tengo la suma de F más G. El mismo procedimiento se hace cuando te pide la resta, te pide el producto, te pide la división, ¿no? Se hace el mismo proceso, ¿ya? A ver, a ver si me he dejado entender. Entonces, ¿cómo sería? Mira, en el problema, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están diciendo F. F, ese puntito, el puntito está entre F y G, significa la multiplicación. Entonces, a ver, vamos a dar esa respuesta, a ver, ¿qué es lo que me sale F multiplicado con G? A ver, ¿quiénes serían los pares ordenados? A ver, espero que me haya dejado entender. A ver, ¿quién será el primer par? A ver, ¿quién es el primer par? A ver, ya tendríamos que, a ver, tendríamos, ya pongo mis llaves, ¿ya cuál sería? Uno y seis. Claro, ¿no? Va a ser uno. Y solamente multiplicas la segunda componente. Bueno, multiplicas el dos con el tres, ¿no? Entonces, tu primer par ordenado sería uno coma seis. Otro par ordenado. Tres coma. Catorce. Tres coma catorce. ¿Habrá otro más? Ya no hay, pues, ¿no? Ya no hay, ya no hay, ¿no? Listo, ya. Eso sería lo que me está pidiendo, ¿no? El producto de F con G. Clave, ¿cuál sería la clave? Ah, ya, un momentito. Me pide. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo, ¿qué cosa? Ah, me pide el dominio. Me está pidiendo el dominio de ese producto, ¿no? Ya, ya tengo el producto. Ahora lo que voy a hacer es determinar o hallar el dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio de ese producto. Recuerda, el dominio. Cuando están con pares ordenados, el dominio, ¿quién es? El dominio es las primeras componentes. Entonces, hago mis llaves. El dominio estará conformado por el 1 y el 3. Listo. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es la clave? Clave, clave. Clave C. Ahí está, ¿no? Ya está. ¿Qué les parece? Así se hacen las operaciones cuando tenemos pares ordenados, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver qué tal. Ya, pasamos. Ya. Ahora, mira, veamos. Sigo con las operaciones. En esta oportunidad, mira, tenemos f al cuadrado. ¿Cómo vamos a hallar f al cuadrado? Y también necesitamos 2 que multiplica a la función g. Vamos a ir por partes. Primero voy a hallar f al cuadrado, ¿no? A ver cómo sería f al cuadrado, ¿ya? Y a ver cómo va a ser el f al cuadrado. Entonces, mira, empiezo con f. Ahí tengo la f. Ahí tengo la f. Hago una copia por acá. Ya está. Estoy haciendo una copia, ¿no? Y otra copia. Ya. Mira, la segunda copia es... Eso lo voy a quitar, jóvenes. Eso lo voy a quitar. Solamente lo estoy poniendo como... Para poder captar la idea a qué se refiere f al cuadrado, ¿no? Mira, si me está pidiendo f al cuadrado, mira. Lo que quiero calcular, ¿qué cosa es? Quiero calcular f al cuadrado, ¿no? Ya. Quiero calcular f al cuadrado. Ya, mira. Si se trata, si se trata de f al cuadrado, es lo mismo que decir f, ¿sí o no? Es lo mismo que poner f por f. Y si yo quiero calcular f por f, ¿cuál era el procedimiento para hallar el producto? Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, ya. En la primera f empieza en 2. En la segunda f empieza en 2, ¿no? ¿Qué es lo que se pone? Ah, ya. Entonces, tengo que escribir el 2, ¿sí o no? Y solamente se multiplica la segunda componente, ¿no? 4 por 4, 16, ¿no? Y lo mismo vas a hacer con los demás pares ordenados. Pero, fíjate, cuando se trata de la potencia f al cuadrado, vas a multiplicar f por f. En forma práctica, ¿qué es lo que vas a hacer? En la función f, el primer par empieza con el 2. Y como te está pidiendo el cuadrado, entonces solamente elevas al cuadrado la segunda componente. Y vendría a ser 16. Y te va a quedar 2 coma, y te va a quedar 2 coma 16, ¿no? Ya. Y lo mismo vas a hacer con los demás pares ordenados, ¿ya? Para ver si me dejé entender, ahora me dejé entender, ¿no? Por ese motivo, había puesto, ¿no? Este, otra vez he puesto, he copiado la función f, ¿no? Y con eso te guías, pues, ¿no? Quiero calcular f por f, ah, ya, empieza en el 2, el otro también empieza en el 2. ¿Y qué es lo que vas a multiplicar? 4 por 4, ¿no? Eso sería 4 al cuadrado, pues, ¿no? Solamente elevas al cuadrado la segunda componente. Ya, listo. Ya, entonces ahora sí, ahora sí ya tienes la idea. Ya, entonces, a ver, vamos a poner directo. A ver, ¿quiénes serían los pares ordenados de f al cuadrado? A ver, ¿quiénes son los pares ordenados de f al cuadrado? ¿No? Ya, esta parte la voy a quitar, mira. La segunda f lo quito, ¿ya? Listo, a ver, ya. A ver, ¿quiénes son los pares ordenados de f al cuadrado? Ya, a ver, por favor, ¿me ayudas? A ver, ¿quién es? 2 coma, ¿cuánto? 2 coma 16. El otro será 3 coma, a ver, a ver, a ver. Ya, ya tienes la idea, ¿no? Entonces se pone la primera componente y la segunda componente elevas al cuadrado, pues, ¿no? A ver, ¿quién es el otro? 4 coma. 64. Listo. Y tenemos la función el cuadrado. Algo parecido sucede, mira. Si te está pidiendo al cuadrado, la segunda componente lo elevas al cuadrado, ¿no? Ahora, algo parecido. Si el ejercicio ahora me está diciendo, ¿no? El ejercicio me dice, quiero calcular qué cosa. Ahora, lo que voy a calcular qué cosa es 2g. Debo calcular 2g, ¿no? Entonces, para calcular 2g, entonces, a ver, me voy a ayudar con la función. Ya, esta función lo voy a traer a la derecha. Ahí está. Ahí está la función 2g, ¿no? Ya está. Lo mismo. Si me está pidiendo la función 2g, ¿cuál sería? A ver, ¿cómo sería el procedimiento? A la segunda componente le multiplicas por 2. Entonces, ¿cómo quedaría, a ver, el primer par ordenado? A ver, ¿cómo queda el primer par ordenado? Estaría quedando 2, ¿cuánto? 2. 2,2. El siguiente par va a quedar 8,0. Y el otro par, ahí está, el otro par sería, ¿no? ¿Cuánto sería? 3,8, ¿no? Listo. Ahí tenemos f cuadrado y también 2g. Con estas dos funciones, ¿qué es lo que voy a calcular? Lo que me está diciendo calcular es f cuadrado menos 2g. Entonces, vamos por acá. Vamos a hacer algo práctico por aquí. Ya. De estas dos funciones, tengo f cuadrado y 2g. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Lo que me está pidiendo es, ¿no? La resta. O sea, ¿qué hago estas dos funciones? Ah, ya, pues lo restamos, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? La resta, pues, ¿no? Voy a hacerla. Entonces, tendríamos así. Y a ver, ¿qué me sale? F cuadrado menos 2g. Sí, sí, a ver, lo escucho, lo escucho. Este, el 4, lo que no le vas al cuadrado. Le has puesto 8 nomás. Ahorita le has puesto 8, le le vas al cuadrado. Ya, a ver, a ver, ¿en qué función? A ver, a ver. La última, 3,8 que le has puesto nomás. Ah, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, ya. A ver, de nuevo. En la función f, en la función f pide al cuadrado. Si la función f está al cuadrado, entonces, la segunda componente elevamos al cuadrado. Mira, aquí, ve. Estamos en f, mira. Ponemos el 2, la segunda componente elevas al cuadrado, sería 16, ¿no? Ahí está, le he puesto el 16, ¿no? El segundo par, 3. Al número 6 le elevas al cuadrado. Saldría 3. Y al 6 le elevas al cuadrado 36, ¿no? Ya, ya. Y ahora, el número 4. En el número 4. Al número 4. Como vas a hallar f cuadrado, lo que vas a elevar al cuadrado es la segunda componente. 8 al cuadrado, 64, ¿no? Ya. Esos son los pares que me va a quedar para f cuadrado. Pero, ¿qué sucede en la g? Para la g, ya me está pidiendo, ¿qué cosa? En la g, lo que me pide es multiplicar. Mira, lo que vamos a multiplicar es 2. Multiplicas a g. Entonces, ¿qué vas a hacer en este caso? A la segunda componente le vas a multiplicar por 2. Mira, acá empieza con el 2. A la segunda componente le multiplicas por 2. 1 por 2. Ahí está. Le hemos puesto el 2, ¿no? En el siguiente par, 8. Ahí está el 8. A la segunda componente le vas a multiplicar por 2. 2 por 0. 0. Ahí está. Le hemos puesto 8, 0. La tercera componente. El tercer par ordenado. Está el 3. A la segunda componente. ¿Por cuánto le multiplicas? Le multiplicas por 2, ¿no? Le estamos multiplicando por 2. ¿Cuánto va a ser? 8, ¿no? Ahí me queda. O sea, me va a quedar 3,8. Ya. ¿A eso se estaba refiriendo? A ver, a ver. Sí, profesor, gracias. Ya entendía. Sí, ¿no? O sea, para la f era el cuadrado, ¿no? En cambio, para la g era multiplicar por 2, ¿no? Ya. Ahora sí, ya. Así. Si hay duda, consulta. Imagínate que te quedas con la duda. Sigo avanzando. Sigo avanzando. Y como ya te quedaste con la duda, todo lo que sigue prácticamente ya va a estar en cero, pues, ¿no? No vamos a saber de qué se trata. Ya. Bueno, ya. Aclarado el problema, ¿no? Ya. Bien. Ahora mira. Para poder guiar otra vez. Vuelvo, vuelvo al problema anterior. Mira. Si se trata, mira, quiero hallar la suma, ¿no? Hemos hallado la suma. Si yo quiero hallar la suma, ¿dónde vamos a hallar la suma? La primera componente tiene que ser lo mismo. Si la primera componente es lo mismo, ahí se puede hacer la suma. Pones el 1. Si te está diciendo suma, entonces la segunda componente lo sumas, pues, ¿no? Así se hace para todas las operaciones. Si me pide la resta, las segundas componentes haces la resta. Si te pide producto, la segunda componente haces producto, ¿ya? Bien, a ver, a ver, a ver, a ver si me captó la idea, ¿no? Eso es lo que a continuación vamos a hacer en el problema 2. A ver. Ya mira. Ya tenemos la función f cuadrado, ¿no? Ya tenemos la función 2g. Ya. Con ambas funciones, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la resta, ¿no? Ya. A ver, procedimiento, ¿cómo es el procedimiento? Ya me fijo. En la función f cuadrado empieza con el 2, y en el otro también empieza con el 2, ¿no? Ah, ya. Muy bien. Entonces, empezaremos. Primera componente 2, y como vas a hacer la resta, lo que vas a hacer es, en la segunda componente, haces la resta. Mira. ¿Cuánto te sale? ¿Ya cuánto me sale? 2, 14. 2, 14, ¿no? Listo. Otro par. Mira. Otro par. Por acá está el 3. Empieza en el 3. Y para 2g, ahí empieza con el 3, ¿no? Ahí vamos a hacer la resta. Ahí se puede hacer las otras operaciones. Suma, resta, multiplicación. Pero en este caso voy a hacer la resta, ¿no? Mira. En el 3. Empieza con el 3, ¿no? Ahí entonces anotas el 3. 3 coma. Ah, ya. Como estás haciendo la resta, ¿quién con quién vas a restar? ¿Sí? ¿Quién con quién restas? 36 menos 8. Pues estás haciendo la resta, ¿sí o no? ¿Y a cuánto te sale? 28. Ya está. 3 coma 28, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los otros pares? Mira. Acá empieza con el 8 y aquí empieza con el 4. Empieza con el 8, empieza con el 4. Son diferentes. Y como son diferentes, ahí no se puede hacer ninguna operación. Eso se deja de lado, ¿no? O sea, eso ya no se toma en cuenta. Entonces, lo que me están pidiendo la resta solamente quedaría hasta 3 coma 28. Ya, ahí tengo ya, jóvenes, ¿no? Lo que me están pidiendo, ya, eso sería la respuesta. 2 coma 14 y también el 3 coma 28. ¿Cuál es la clave? La clave, clave, alternativa, la C, ¿no? Ya, a ver, me deje entender, me deje entender. A ver, jóvenes, ¿qué tal? ¿Estás, no? Ya, listo. Bien, ya. Ahora, en el problema número 3. Ah, mira, me pide calcular qué cosa. Lo que vamos a ver primero es esta, mira. Lo que está en el cuadrito rojo. Bueno, ahí tenemos F, pareciera la O, ¿no? Pero en realidad es una pequeña bolita. Se dice F, se dice F, la F. Esa bolita se llama composición. F compuesto con G, ¿ya? Y en forma práctica, bueno, si tú lo lees, dice F, ¿no? Ya, pero lo correcto es F compuesto con G, ¿no? Composición de funciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo se realiza la composición de funciones? Cuando tenemos pares ordenados, ¿no? Ya tengo pares ordenados. Ya, el procedimiento, mira, estamos en el examen ya de frente. Vamos a hacer el procedimiento, ¿ya? Lo que me pide calcular qué cosa es. Me está pidiendo calcular F, F compuesto, es una pequeña bolita, F compuesto con G, ¿ya? Bien, cuando son pares ordenados, te sugiero hacer la gráfica, ¿no? Vas a dibujar tus diagramas de Ben, mira, diagramas de Ben. Haces tu diagrama de Ben. Listo, ya. Fíjate, cuando te pide la composición F compuesto con G, ya, en el primer gráfico tiene que ir la G. Ahí vamos a poner elementos de la función G. Y a ver, me guías, a ver, mira, fíjate la función G. Del 5, del 5 sale una flecha A al 7, ¿no? Otro elemento, del 2 sale una flecha A al 3. Ojo, por favor, me sigues por acá. Estoy utilizando estos pares, ¿no? De la función G, ¿no? Ya, y el último, ¿quién es? Del 6, del 6 sale una flecha A al 4, ¿no? Ahí está. Ya, a continuación, vamos a poner elementos de la función F. Ya, a ver, elementos de la función F. A ver, ¿con quién empezamos? A ver, aquí, a ver, estamos aquí en F. A ver. Ya, ¿qué vamos a decir? Del número 3, del número 3 sale una flecha A al 7, ¿no? Ahí está. Otro elemento. Estamos en F. Del 2 sale una flecha A al 4. Lo que tienes que hacer es agregar nada más, ¿ah? Del 2 va a salir una flecha A al 4. Ya está. Otro elemento. Vendría a ser del 4 sale una flecha A al 2. Del 4 sale una flecha A al 2, ¿no? Listo. Ya. Esa es la sugerencia cuando tenemos pares ordenados. Ahora, ¿quiénes son los elementos de la composición? Los elementos van a ser los que tienen inicio y tienen final. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo, mira, no? ¿Quiénes van a ser aquellos que tienen inicio y tienen final? A ver, te vas a guiar por la flecha María, ¿no? Los que tienen inicio y tienen final. Mira, ¿a qué me estoy refiriendo? Aquí empieza en el 2, llega al 3 y del 3 pasa al 7. Como puedes apreciar, tiene inicio y tiene final. Y precisamente para la composición se considera el inicio y el final. O sea, el primer par, ¿quién va a ser? 2,7. A ver, otro, a ver, otro que tiene esa misma característica. Empieza en el 6, llega al 4 y del 4 pasa al 2. Tiene inicio y tiene final. Y precisamente se considera el inicio y el final. ¿Y a quién va a ser? El 6,2. Y al otro. Miren, veamos, ¿qué sucede con el 5? Empieza en el 5, pasa al 7, pero del 7 ya no hay final. Ah, ya entonces, esa parte no se considera. Ahora, ¿qué sucede con este lado? Mira, existe final el 4. Mira, del 2 pasa al 4. Ah, pero date cuenta que no hay inicio. Como no tiene inicio, esa parte no se toma en cuenta. ¿Ya está? Entonces, en el ejercicio, los únicos pares que conforman la composición van a ser el 2,7 y el 2,6. Ahí tienes la composición. A ver, ¿me deje entender, jóvenes? ¿Me deje entender? A ver, ¿me deje entender? En este ejercicio, ¿me está pidiendo qué cosa? Voy a sumar qué cosa. Voy a sumar los elementos de quién. Vamos a sumar los elementos del rango. ¿De quién? De la composición. Como ya sé quién es la composición, primero habrá que hallar el rango. A ver, ¿cuál sería el rango de esta composición? A ver, cuando están con pares ordenados, el rango viene a ser la segunda componente, el 7 y el 2. Ya, entonces, en el rango voy escribiendo el 7 y el 2. Ahí está el rango. ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Qué hacemos con los elementos de este rango? Lo que me pide calcular es la suma. De estos elementos, lo que voy a hacer es la suma. Ya, voy a calcular la suma de estos elementos. A ver, ¿cuánto me sale la suma? ¿Y a cuánto me está saliendo? Vas a sumar el 7 con el 9, pues, ¿no? No, perdón. El 7 con el 2. ¿Y cuánto te sale? 9. Clave, alternativa, la C. Bien, a ver, ¿hasta ahí qué tal? ¿Me dejé entender? A ver, jóvenes. Sí, profesor. Ya, a ver, espero que sí, espero que sí. A ver, vamos al siguiente. Ya. Ahora bien, en el problema número 4, también me pide la composición. Mira. ¿Qué cosa me pide calcular? Me pide la composición. Pero en esta oportunidad, las funciones están expresados mediante f de x y g de x. En ese caso, ¿cómo se halla la composición? Ya. Ya estamos en el examen, en forma directa, práctica, es así. Mira. Ahora, tenemos f, a ver, eso es lo que me están pidiendo de calcular, f compuesto con g en x, ¿no? Ya, eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Mira, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es así. La x primero afecta a la g, o sea, quedaría de esta manera, f de g de x. Ya. Ese es el primer paso que debes hacer. O sea, me pide esta composición, ¿no? Esta composición me pide. Entonces, la x primero afecta a la g. Y luego te queda lo que está en el segundo lado, pues, ¿no? Ya está. Eso es el procedimiento de la composición. A partir de ahí ya todo es conocido. Mira, ¿a qué me refiero? Mira, ¿a qué me refiero? Vas a reemplazar. Tenemos f. ¿Quién es la función g? Mira, ¿quién es la función g? Reemplázalo. ¿Quién es la función g? La función g viene a ser ¿quién? A ver, ¿quién es la función g? La función g viene a ser raíz cuadrada de x más 1. Esa es la función g, ¿no? Como siguiente paso, utilizando la función f, vas a hallar este valor, lo que está de amarillo, ¿no? F de la parte amarilla, ¿no? Pero utilizando la función f, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esa segunda parte? A ver, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Donde, utilizando la función f, en esta función f, donde está la x, ¿con qué lo vas a reemplazar? A ver, voy a copiar la función f, ¿ya? Mira, voy a copiar la función f. Ya, la función f lo voy a poner aquí al costadito, ¿ya? Ya, ahí tengo la función f. Ahí está la función f, ¿no? Ya, ahora mira, un ejemplito. Aquí, tengo la función f. Si me pide calcular f de a, tendría que poner así, ¿no? Con esa misma función, si me pide f, por ejemplo, f de 7x. Donde está la x, tendría que poner 7x, ¿no? 7x al cuadrado menos 1. Y así vas reemplazando, ¿ya? A ver, ¿me estoy dejando entender esa parte, jóvenes? A ver, a ver. Ya. En la función f, ¿qué cosa vas a calcular? F de quién? De raíz cuadrada de x más 1. A ver, ¿cómo queda entonces? A ver, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? A ver, ¿cómo queda? Por favor, a ver, ¿me ayudas cómo queda? ¿Dónde está la x, no? ¿Dónde está esta x, con qué lo reemplazas? ¿Con qué lo reemplazo? Lo voy a reemplazar con raíz cuadrada de x más 1. ¿No? Ya lo estás reemplazando, ¿no? Todo ello, todo eso tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? Fíjate, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Menos 1, ¿no? Ya está, ¿no? Así, ¿no? Ya. Por supuesto, ahí podemos simplificar, a ver, se puede simplificar raíz cuadrada, exponente cuadrado, ¿no? Y finalmente, también se va a cancelar el 1 positivo, el 1 negativo. ¿Y solamente te habrá quedado cuánto? Solamente me quedó x. Entonces, ya tengo la respuesta. Entonces, ¿qué digo aquí? F compuesto con g, ¿qué me sale? X. Esa es la respuesta. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿cuál es la clave? La clave vendría a ser la D, ¿no? Ya está. A ver, ¿alguna duda ahí, jóvenes? A ver, ¿alguna duda? Hasta ahí, ¿alguna duda? A ver, ¿qué tal? Con toda confianza, jóvenes, a ver. Imagínate que estás en el examen y tienes duda. En el examen ya no puedes preguntar. En el examen, a lo más, puedes preguntar qué tiempo falta, ¿no? Otras preguntas ya no puedes hacer, ¿no? En cambio, aquí en clase, sí, pues, ¿no? Ya, esta parte no entendí o algo, ¿no? Es momento de hacer tus consultas. Ya. Bueno, pasamos. Sí. ¿El ejercicio anterior se puede hacer con esa relación? Acá, ¿no? Ya. Esto es lo que acabo de resolver. El número cuatro es en forma general. Ahora, esto mismo también lo podemos hacer, también lo puedo hacer con pares ordenados, ¿no? Entonces, ¿cómo sería con pares ordenados? Mira, a ver, mira. Ya, su compañero tiene esta idea, ¿no? Pero también lo puedo hacer cuando hay pares ordenados. Por supuesto que sí. Mira, ¿qué es lo que quiero calcular? Lo que quiero calcular es esto, mira, ¿no? Ya. Ya. Ya, ¿cómo haríamos, mira? ¿Cómo haríamos, no? Ya. Lo que haríamos aquí, mira, lo que haríamos es lo siguiente acá. Ya. ¿Qué te parece entonces acá? Empezaríamos con el cinco. Ya. ¿Por qué con el cinco, mira? ¿Por qué con el cinco? Porque lo que yo debo empezar, ¿sabes con quién? Ya. Este cinco, ¿a quién afecta? Primero afecta a la que, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, tendríamos así, ¿no? Tendría así. F. F. G de cinco. Ya está. Ya. Ahora, ¿cuánto vale G de cinco? G de cinco vale siete. Ya. Ahora, en la F. F de siete. ¿Existe F de siete? No hay F de siete. Entonces, en el cinco, no va a haber esta composición, ¿no? Mira, F de siete ya no hay, pues, ¿no? O sea, no va a haber un par ordenado con el cinco. Ya. Ahora, entonces, pasamos con el dos. Ojo, estoy aquí con el dos. Mira, aquí con el dos. ¿No? Ya. Con este dos, ¿qué voy a tener? Vamos a tener así. F. F compuesto, pero ahora en el dos. Ya. A ver cómo sería. Ya. Este dos primero afecta a la G. ¿Y qué daría de esta manera? F de G en dos. Ya. ¿Cuánto vale G en dos? G en dos vale tres. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es F de tres? Ah, ya. F de tres me sale siete, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, sí me sale siete. Entonces, ¿quién sería el par ordenado? El par ordenado vendría a ser, mira, hemos empezado en el dos, ¿no? ¿Y qué me salió? Me salió el siete. Entonces, lo que hemos visto en el problema cuatro, ese mismo proceso también se puede hacer con los pares ordenados, ¿no? Pero, mira, si te das cuenta, bueno, en forma particular, ¿no? En forma particular. Para mí, lo más, cuando hay pares ordenados, lo más práctico sería, pues, ¿no? Hago mis pares ordenados, mi gráfico, ¿no? Y directamente ya voy viendo, pues, ¿no? ¿Quién es la composición? El que tiene inicio y tiene final, pues, ¿no? Aunque ya, a ver, me dejé entender esa parte, a ver, jóvenes, ¿no? La forma de resolver. Del seis. Ah, ya, mira, ya, del seis, ¿no? Mira, ya, aquí, ¿no? Se está refiriendo acá, ¿no? Aquí, al seis, ¿no? Ya, mira, ¿cómo sería para el seis? Ya, o sea, tendríamos así, ¿no? F compuesto en seis, ¿no? Ya, este seis primero afecta a la G, ¿no? Y tendríamos F, G de seis. ¿Cuánto vale G de seis? A cuatro, ¿no? Ya está. Ahora, siguiente paso. F de cuatro. Ah, ya, me voy a F, me voy a F. F de cuatro, ¿cuánto es? F de cuatro es dos. Entonces, aquí, F de cuatro me sale dos, ¿no? Entonces, ¿quién será el par ordenado para el seis? O sea, en la composición me estaría quedando el seis, ¿no? Que es el inicio, ¿no? Y el resultado es el dos, pues, ¿no? Y me quedaría el par, me quedaría seis, dos, ¿no? Y fíjate, viendo acá esta parte a la izquierda, ¿ve? Es lo mismo que me ha salido. Me ha salido el dos, siete. Y también me sale el seis, dos, ¿no? No, también va a cumplir, ¿no? El mismo proceso que hemos hecho en el problema cuatro, también lo puedes hacer con pares ordenados, ¿no? Pero como puedes ver... Sí. Dime. ¿Ahí no estarías analizando G composición F? Porque F composición G no sería analizar los elementos de X de F. No, cuando vamos a hallar... O sea, mira, vuelvo acá, ¿no? Ya, mira, en el problema cuatro. Especialmente cuando ya tenemos... Especialmente cuando tenemos funciones F de X, G de X, para hallar la composición, ¿no? El procedimiento es de esta manera, ¿no? De esta manera tienes que hacer el procedimiento. ¿Sí? O sea, tengo el valor que estás hallando acá, este valor de X que estás hallando, primero tiene que afectar a... Primero tiene que afectar a la G. Entonces, como siguiente paso, ¿qué vas a poner? F, ¿no? Estás poniéndola F, entre paréntesis, G de X. ¿Por qué G de X? Porque esta X primero tiene que afectar a la G. ¿No? O sea, el elemento, el valor que estás... Siguiendo ese procedimiento, acá tendríamos, pues, ¿no? Voy a hallar la composición F compuesto con G, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? F compuesto con G. Pero ahora voy a tomar el elemento 6, ¿no? Si tomo el elemento 6, entonces, como primer paso, ¿cómo sería? F, ahí está la F. Y este 6 tendría que, ¿no?, afectar, ¿no?, a la G. O sea, tendría que poner G de 6, ¿no? Tendría que poner G de G. Es igualito que en el problema 4. Si estuviese X, acá estás poniendo G de X, ¿no? Pero en esa oportunidad, en vez de X, es el 6. Entonces, en el segundo paso acá, ¿no?, ya estás poniendo G de 6. Y viendo la función G, G de 6, al 6 le toca 4. Entonces, digo, ¿qué de 6 es? Ya, esa parte creo que está en la duda. A ver, a ver, por favor, a ver. Y en el diputado, ¿sabes un poquito? Sí, ¿no? Ya, listo. Espero que sí, espero que sí, jovencito, ¿ya? Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer acá es mi retroceder. Tengo que retroceder todas estas partes, ¿no? Hasta dónde, a ver, hasta dónde, hasta dónde... Ya, demasiado me va a hacer, ¿no? Ya, hasta ahí estamos, ¿no? El problema 4, ¿no? Aquí en el número 3. Esta partecita, ya lo borramos por acá, ¿no? Ya, esa parte lo borramos, ¿no? Ya, ya lo estoy borrando, ¿no? Esa parte. Ya. Ya, a ver, ¿y cómo te va el problema 5? A ver, ¿has hecho un intento el problema 5? Ya, ese era el 3. Ya, el 4 me quedó así, ¿no? El 4 quedó así, en esta forma. La respuesta es la D, ¿no? Ya, a ver, en el 5, ¿cómo va el 5? Ya, ahora en el 5. Cuando se trata composición de funciones, para calcular el dominio, mira, para calcular el dominio, aquí vamos a hacer una pequeña nota, aparte de la teoría. Ojo que toda la teoría está en el compendio, ¿no? Solamente que aquí en las clases, por la premura del tiempo, ya, un tanto que nos vamos de frente a los ejercicios, ¿no? Mira, me pide cómo se halla el dominio de una función. Ya, en forma general, ¿no? Si a mí me está pidiendo, mira, quiero hallar el dominio, ¿no? Vamos a calcular el dominio, el dominio de la composición. Acá tiene que ver bastante, es de suma importancia ver la ubicación, ¿qué es lo que quieres hallar? Quiero calcular F compuesto con G, ¿no? Ya, mira, y para calcular el dominio, la formulita es así, mira, la formulita es así. Por supuesto, acá, en X, ¿no? Por supuesto que nuestra variable va a ser la X, ¿no? Ya, mira, cuando yo quiero hallar el dominio, mira, quiero calcular el dominio, o sea, vamos a empezar con, se empieza con G. ¿Pero de qué forma? Ya, dentro de las llaves vamos a poner X, X debe pertenecer al dominio, al dominio de G. Y, al mismo tiempo, al mismo tiempo, se pone la Y, ¿no? Y, G de X debe pertenecer al dominio de la función F. Todo ello es la fórmula para calcular el dominio. ¿Ya? Ahora bien, ahora, pero, otra forma de guiarte, justamente, otra forma de guiarte vendría a ser con, mira, tú quieres hallar la composición, ¿no? Quiero hallar la composición y tendríamos así. Ya. Cuando se hace con gráficos, ¿cómo era? Mira, cuando se hace con gráficos, ¿cómo era? Si vas a hallar F compuesto con G, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? Primero va la G y luego va la F, ¿no? Ya, mira. El dominio, el dominio, ¿qué cosa significa? El dominio significa los valores que va a tomar, ¿quién? Valores de, valores que va a tomar X, ¿no? Entonces, solamente quiero saber valores que va a tomar X. Mira, empezamos aquí. Aquí, vamos a tomar una X. Mira, la X, esta X, ¿dónde está ubicado? Esta X, ¿dónde está ubicado? De, de este conjunto, de este conjunto salen flechas, ¿cierto? De donde salen flechas es el dominio, ¿no? Ya, fíjate, esa X, ¿dónde está ubicado? Esta X, está ubicado, o en otras palabras, X pertenece al dominio de quién? Al dominio de, de G, ¿no? ¿Cierto? X pertenece al dominio de, de G. Ahora, esta X, sale una flecha, y cuando sale una flecha, aquí se pone G de X. ¿Por qué estás poniendo G de X? Mira, fíjate, fíjate por acá, a ver, a ver, ya tengo acá, mira, tengo la función F, mira, acá tengo el 2, y aquí, aquí le toca el 3, ¿no? ¿Sí o no? Ya, hemos visto, hemos dicho esta simbología, mira jóvenes, F de 2, ¿cuánto es? F de 2, ¿cuánto es? 3, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, quiere decir, en vez de poner 3, ¿qué le puedes poner? En vez de poner 3, ¿qué le voy a poner? F de, F de 2, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo acá, mira, de X, de X va a salir una flecha, acá está la llegada, ¿no? Donde llega, le voy a poner G de X, ¿no? O sea, haciendo uso de esta idea, bueno, si de 2 sale una flecha del 3, entonces, cuando yo utilizo esta simbología, F de 2, ¿a qué es igual? F de 2 es igual a 3, pues no, le llega, la flecha llega al 3, ¿no? Y tomando en cuenta esta idea, ¿no? En vez de poner 3, ¿qué le pongo? F de 2, ¿no? O sea, que en vez de poner este 3 de aquí, en vez de poner este 3, ¿qué le voy a poner? F de 2, de 2 sale hacia F de 2, eso es lo que estoy usando acá, ¿no? en lo que estoy haciendo parte de la teoría, ¿no? Ya está. Ahora bien, ojo, quiero ver la fórmula, bueno, quiero ver la fórmula, ¿no? Con ese gráfico te puedes dar cuenta, ya. Ahora, fíjate acá, ya tengo, ya tengo G de X, el G de X, ¿dónde está ubicado el G de X? Fíjate, ¿esta G de X dónde está ubicado? G de X, ¿pertenece a quién? ¿Dónde está ubicado G de X? G de X está ubicado en el dominio de quién? G de X está ubicado en el dominio de F, ¿no? O sea, viendo la gráfica, mira, eso está acá, bueno, eso es lo que se pone en la fórmula. G de X pertenece, o está ubicado, pertenece al dominio de F. Esa es la fórmula para calcular el dominio de una función, no de la composición, no, especialmente de la composición, ¿ya? O sea, con el gráfico te puedes dar cuenta, mira, esta X pertenece al dominio de G, ya pasas al medio, Ya estás en el medio, ya estás en el medio, en el medio está G de X, G de X pertenece al dominio de quién? Al dominio de F, ¿no? Y por supuesto, mira, lo que hemos visto en el problema 4, ¿no? Lo que hemos visto en el problema 4, ya, del medio sale una flecha al último, ¿y cómo quedaría en este último? En este último, ¿cómo quedaría? Va a quedar así, bueno, F, ¿F de quién? Así quedaría, bueno, y esta es la composición. Me dejo entender a este joven, mira, especialmente la fórmula, ¿no? Especialmente la fórmula, ya. A ver, vamos a utilizar la fórmula, ¿ya? Pero fíjate, ese es el procedimiento, ¿no? Ya, en el ejercicio, ¿qué cosa vamos a calcular? Lo que voy a calcular es, ¿el dominio de quién? Voy a calcular el dominio de la composición, fíjate el orden que tiene, fíjate el orden, voy a calcular el dominio de quién, G compuesto con F, ¿ya? ¿Cómo sería la fórmula, joven? ¿Cómo sería la fórmula? Ya, a ver, me gana el tiempo ya, la fórmula, ¿cómo sería? X pertenece a quién, X pertenece a quién, al dominio de F, y F de X, pertenece, al dominio de, de G. Listo, esa es la fórmula, esta es la fórmula, teniendo en cuenta el orden de las funciones, ¿no? Ya está. Ahora, en esta fórmula, lo único que vas a hacer es reemplazar, bueno, reemplacemos, reemplacemos, ya, tenemos el conjunto, X pertenece al dominio de F, ¿quién es el dominio de F? El dominio de F, fíjate la pregunta en el cuadro celeste, el dominio es de menos 2 hasta el 1, en ambos cerrados, Y, esa Y, por si acaso, esa Y es intersección, al final es para hacer intersección. Ahora, ¿qué tenemos? F de X, ¿quién es nuestro F de X? 2X más 3 pertenece al dominio de G, ahí está, el dominio de G va a ser de 3 hasta el 7, ¿no? Ese dominio de G está por acá, pues mira, ese es el dato que te están dando, ¿no? Y a continuación resolvemos, pues no, esta parte ya es fácil, pues jóvenes, miren, esta partecita, lo que se ha hecho en las inequaciones, ¿no? ¿Qué vamos a decir? 2X, 2X más 3 va a estar entre 7 abierto y el 3 en el 3 cerrado, ¿no? Menor o igual. Ya, ahora lo único que vas a hacer es despejar, bueno, voy a despejar la X, en el medio solamente debe quedarse la X, ¿ya? ¿Y ahora qué hacemos? Para que se vaya este 3 a todo el ejercicio, restarle 3, restarle 3, si le restas 3, te va a quedar así, al 3 le restas 3, te va a quedar 0, en el medio, 2X, al 7, restarle 3, ya está. Ahora, para cancelar este S2, ¿cuál sería el procedimiento? Lo dividimos entre, entre 2, ¿no? División entre 2. Ya. Ahora, ¿qué vamos a tener? 0 entre 2, 0. En el medio, 2X, lo divides entre 2, te va a quedar X. Al 4, lo divides entre 2, te va a quedar 2, ¿no? Y fíjate, mira, ¿qué valores toma X? X va a ser de 2 hasta, no, de 0 hasta 2. Ahora, ¿qué sucede con esta parte? Mira, ¿qué sucede con esta otra parte? ¿Qué sucede con esta otra parte? Eso está bastante fácil, ¿no? ¿Qué vamos a decir? La X, la X va a estar entre 1 abierto, y también hasta el menos 2, ¿no? Abierto, ¿no? Ahora, ¿qué se hacen estos dos? Fíjate, esa Y, ¿qué me representa? Esa Y es para hacer la intersección. A ver, esos cuadritos rojos, esos cuadritos rojos, vamos a hacer intersección. Ya, y para ver dónde se produce la intersección, ¿no? Lo más práctico es llevarlo a la gráfica, pues, ¿no? Lo vamos a llevar a la gráfica, ¿no? en una sola gráfica. Ya, a ver, tendríamos así. Ya, a ver, el primer intervalo, el primer intervalo, el primer intervalo es de menos 2 hasta 1, aproximadamente, en ambos es abierto. en ambos es abierto, en ambos es abierto, hasta, hasta el 1, aproximadamente por acá, ¿no? A ver, voy a hacer su gráfico, ¿no? Su gráfico sería así. No pintaste nada. Ya, su gráfico va a ser de esta manera. Ya, ahí está su gráfico. Y ahora, ¿cuál es el otro intervalo? Ya, el otro intervalo, X está entre cero cerrado y dos abierto. Ya, aproximadamente lo voy a poner por acá, en el cero cerrado y en el dos abierto. A ver, su gráfico me va a quedar así. Ahí está. Eso sería el gráfico del, del segundo, ¿no? Y dónde se produce la intersección, ¿no? Ojo que de, de ambos que estamos haciendo, ¿no? De ambos vamos a hacer, ¿qué cosa es su? Intersección. A ver, la intersección vendría a ser esta parte. Ya, esos serían los valores que va a tomar X, ¿no? Entonces vamos a decir, voy a decir lo siguiente, ¿no? El dominio, el dominio de esta composición, G compuesto con F, es igual, cerrado en cero, hasta el uno abierto, Dominio significa los valores que va a tomar X. A ver, clave, clave. A ver, jóvenes, ¿cuál es la clave? Alternativa, la A. Listo. Ya, bien jóvenes, el tiempo no nos ha vencido, ahí nos vamos quedando, pero lo más importante es, a ver, para que vayas avanzando, verificando tus respuestas, las claves, una captura de pantalla, esta, esta diapositiva, y a ver, quiero indicarles, a ver jóvenes, en el problema 16, a ver, ¿se visualizan las claves, jóvenes? Profesor. Sí. Sí, profesor. Ya, sí, ¿no? Ya, mira, quiero que notes aquí en el, en esta partecita, ¿no? En 16, en el 16 no hay clave, ¿ya? Sale menos 5, ¿ya? Anótalo, en el 16 va a salir menos 5. Ya, no, no hay clave, sale menos 5. Ya, entonces, todo eso lo estaremos viendo ya en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, por el día de hoy, ahí nos vamos quedando, ¿ya? Y nos vamos viendo la próxima clase. Ya, bien jóvenes, entonces, nos vemos, hasta la siguiente clase. Gracias, profesor. Ya, cuídense, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.